Creo que los dos como que seguimos como dos caminos distintos No, no, yo la verdad es que es muy talentoso, yo no tengo nada que hablar de él Yo la quiero con todo mi corazón Porque como sabes estoy en Cancún, mi queridísimo Cancún Y es que te quiero contar todo lo que me pasó Ahora sé que lo nuestro se terminó para siempre No necesito que me expliques nada Pasa, siempre que estoy contigo termino lastimada So tell me where we go from here Tell me where we go from here Tell me where we go from here ¡Gracias! 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 ¡Gracias!